Música Teresa voló, se fue. No a causa del destino ni por su propia elección, sino por culpa de un verdugo que troncó en un instante todos los sueños y caminos abiertos que tenía por delante nuestra Teresa. Es una de nuestros muchos anhelos, el de un mundo justo. Anael Millarro y Javier Millarro cantan para todos nosotros Imaging de Yolén. Música 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 Se hace vieja en el espejo, y lindia su llanto, maquilla sus heridas, visioneros de su miedo. María soñaba con ser la princesa. Música Música